hola hola youtube ven conmigo que hoy te voy a enseñar a hacer una empanada rellena de manzana empanada francesa de hojaldre quieres aprender a hacerla ven conmigo que yo te la enseño vamos comencemos tomando nuestro hojaldre clásico el cual hemos elaborado en un vídeo anterior lo puedes encontrar en este canal y en esta oportunidad tiene un peso de 2154 gramos procederemos a extenderlo en primer lugar aprisionando lo con nuestro rodillo poco a poco si sientes que está demasiado duro solamente déjalo unos minutos afuera para que suavice lo vamos a estirar hasta que tenga un grosor de unos 4 a 5 milímetros y en este caso aproximadamente nuestro rectángulo tendrá una superficie de 50 por 60 centímetros poco a poco lo vamos estirando hasta obtener el tamaño que necesitamos en este caso lo que hacemos es retirar nuestro jadre un poco colocar un poco de harina siempre teniendo en cuenta que no podemos dejar que se nos pegue a la mesa e incluso lo que hago en este momento es darle la vuelta de esta forma me garantizo de que tenga un grosor bastante parejo lo volteo, lo estiro a lo ancho y no tengo ningún inconveniente poco a poco lo voy manejando en el caso de que sea de mantequilla es supremamente importante trabajarlo un poco más rápido y que el ambiente no esté demasiado caliente y obviamente te puedes ayudar con tu nevera la colocas dentro del refrigerador y la enfrías nuevamente y la sigues trabajando siempre con un papel plástico bien sellada para que no se reseque ya tengo la medida que necesito y vamos a cortar ligeramente los bordes para tener un rectángulo prácticamente perfecto ahora con un cortador de unos 10 centímetros de diámetro vamos a ir cortando nuestros círculos para nuestras empanadas tú puedes utilizar un cortador más grande la empanada puede ser del tamaño que tú desees fíjate que en este momento me di cuenta de que uno de los círculos estaba bastante grueso y puedo sin ningún problema estirar un poco más este hojaldre fue hecho con vitina por lo cual no tengo tanto problema con el punto de fusión de la materia grasa con que laminamos el hojaldre fíjate en el grosor 4 a 5 milímetros continuamos cortando nuestros círculos y una vez los tengamos listos podemos utilizar nuestro hojaldre como queramos en este caso el resto lo utilicé para hacer otro tipo de pasteles fíjate que lo que hago es cortar el excedente y hacerlo más rectangular porque ya voy a hacer pasteles cuadrados esto ya lo dejo para otro video comencemos a armar nuestras deliciosas empanadas de hojaldre rellenas de manzana vamos a colocarlas y las vamos a estirar fíjate bien partiendo del centro hacia los extremos sin tocarlos lo importante es dejar los extremos gruesos fíjate cómo queda perfecto ya tengo mis círculos ahora de forma ovalada vamos a colocarle un poco de agua en los extremos para que pegue cuando le demos la forma y procedemos a colocarle el delicioso relleno la compota de manzana que te la enseño a hacer en este video en nuestro canal perfecto colocas abundante relleno delicioso y vamos a proceder a cerrar la empanada es muy importante que no la apretemos en los bordes fíjate dejas un pedazo sin tocar perfecto solo apretamos justo a ras del relleno fíjate lo hermosas que quedan vamos con la segunda de igual forma cerramos pega por el agua que le colocamos y vamos a apretar a ras del relleno fíjate sin tocar el borde perfecto muy bien rectificas un poco en el borde y queda lista lo que haremos ahora será colocar nuestras empanadas en una bandeja ligeramente engrasada y las colocaremos al contrario las colocaremos volteadas porque esta es la parte más lisa de la empanada y las vamos a dibujar de esta forma para que tengan una decoración una terminación especial vean esta con una decoración que parece una hoja les colocamos por último unos dos huequitos para que al ser horneadas boten el vapor les colocamos por último unos dos huequitos para que al ser horneadas boten el vapor perfecto perfecto tenemos nuestras empanadas listas para hacer horneadas y vamos al horno precalentado a 190 grados centígrados por 30 minutos y vean y vean como ha abierto este hojaldre que belleza de empanadas tenemos acá son realmente hermosas pero para darles el último toque final las bañaremos en un almíbar luego las colocaremos unos 30 segundos en el calor residual del horno para que seque el almíbar y aquí están que brillantes y hermosas se ven vamos ahora a verlas por dentro escuchemos esta empanada es algo muy especial sobre todo en la gastronomía francesa vean como tiene todas esas capas como abrió el hojaldre veanlo miren la base que les parece es espectacular muy hermosa veamosla por dentro quiero mostrarles ven el relleno relleno abundante todas las capas de hojaldre que podemos ver allí probémosla el hojaldre fantástico esta es una preparación que no lleva tanto azúcar en el relleno tiene esa acidez y ese dulce exacto y el crujiente del hojaldre inigualable recuerden siempre intentarlo y hasta la próxima hasta la próxima